Salías del templo un día llorando Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorando Cuando al pasar yo te vi Hermoso, huipil, llevabas llorando Que la Virgen te creí Hermoso, huipil, llevabas llorando Que la Virgen te creí Ay de mi llorona, llorona, llorona De azul celeste Ay de mi llorona, llorona, llorona De azul celeste No dejaré de quererte, llorona Aunque la vida me cueste No dejaré de quererte, llorona Aunque la vida me cueste No dejaré de quererte, llorona